Oh, 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 oh Digó hoy subele al volumen y fue Es que abrigo el volumen de él Otra vez se cañó la perra Disú o por qué Con la boca fue el keshi También en pesimista Me pasó por el mundo Todos sus repos en el tag Me enamoré de la pista Tu amor a primera pista Y si te piden que la tejen No apuchen que me resistan Hoy estoy en la lista De raperos más ruso No llegué a quien sabe jugar Yo solo había trailería En auction, paseado Por los estados del país No quieras aconsejarme, siendo solo un aprendiz Soy feliz con lo que tengo, no sé qué es lo que tengo Cuando fuera no me prendo, no vete lo que yo vengo volviendo Porque teniendo todo lo dejaron Unos atemporá y otros no me quedaron Soy de los que se esperaban, todos los que se esperaban Eso es la carrera, no hace falta que lo digas Los que nunca los he probado Los que nunca los he quitado Y a los que les salió de ese grano Los que nunca los he quitado Los que nunca los he quitado Y a los que no están aquí se quedaron ¿Cómo dicen? Chama la pinche pachaca Aquí seguimos de patatas que de todas las bolitas yo sigo No puedo tratar, no puedo dejar de pasar Ni sacar versión de patatas Para que la gente le guste, la gente aquí es la que mata ¿Qué andas haciendo? ¿Qué estabas esa vez? Pues haciendo la vega con este volumen de ¿Por qué llegan los bebés? ¿Cómo andaron a saber? Yo no he traicionado a nadie, solo vivo en mi interés La fama vino después No me vengan a joder Dice lo que me gustaba y fui pegando sin querer No hagan mi tiempo perder Que mi tiempo vale mucho Hablando de plata ya saben por lo que lucho y el chingo De lunes a domingo es el trabajo Los que en verdad me ubican saben que mejor trabajo Que para nada me lajo y a cuando lo tengo en mente Y por favor van a con el barrio y el presente Los que partimos se quedaron Los que nunca los necesitaron Y a los cielos ayube se quedaron Los que nunca los sin querer quedaron Los que nunca lo asusten con tu amor Y no siempre están y se quedaron ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! es la llena wey hasta donde la viento tu dime de que lado ahhh 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 los que hagan más ruido que me lo que hagan más ruido un pin de ruido vamos, si bien, eso se ha ido yo como que yo se la de la gente yo se la de la gente yo se la de la gente a ver, dígate la otra a ver, dígate la otra que la gente mata